Bien, es muy importante tener una cuenta de autoresponder creada como hemos visto Existen varias, existen gratuitas y autoresponder de paga Te voy a enseñar como crearte una cuenta gratuita con el SendFree Para eso debemos ingresar a la siguiente pagina que es www.sendfree.com Se saldrá una página como la que vemos Damos clic acá, Join Today Bajamos y damos clic en la cuenta básica Esta es una cuenta de paga, esta es una cuenta básica Y es realmente muy sencillo, simplemente completamos los datos Tu nombre Tu apellido Un nombre de usuario para la cuenta de SendFree Una cuenta de correo electrónico Yo te recomiendo que uses una cuenta de .ws para que sea más profesional Si, y aquí abajo vamos a reescribir el correo que pusimos aquí arriba En la pregunta 5 vamos a reescribir Bueno, acá te piden datos de dirección, por ejemplo, de tu casa, donde vives En que ciudad vives En la pregunta 8 debemos seleccionar, donde dice provincia, seleccionamos No aplicable No aplicable Porque solamente son provincias para Estados Unidos En la pregunta 9 también ponemos no aplicable Escribimos NA Si 8 y 9 son no aplicable En la 10 escogemos nuestro país A mi me corresponde Perú Tu eliges el país donde te encuentres Un número telefónico, escribes el que Tu número de celular o tu número fijo de casa Tu género según corresponda Ahora, las demás preguntas simplemente son preguntas de relleno Podemos seleccionar lo que más nos plazca Porque son preguntas de información que no corresponden a nosotros Podemos elegir lo que querramos Como les digo Acá ponemos YES En la pregunta 18 es muy importante que quitemos este check Porque si no nos va a llegar correspondencia en inglés a nuestro correo Le quitamos check Y damos click en siguiente Next Si Y listo, ya tenemos nuestra cuenta de autoresponder creada Damos click nuevamente en siguiente Bueno, nos dice que ya hemos creado nuestra cuenta de correo electrónico de SendFree Nuestra cuenta de SendFree Ahora debemos activar nuestra cuenta de SendFree Debemos dirigirnos al correo que hemos puesto En este caso yo he puesto una con WS Si es posible Pongan una con WS para que sea más profesional Ingresamos a esta cuenta de acá Para ingresar al correo de .wS Simplemente basta con escribir E-mail.wS Nada más Damos enter Y escribimos o no Ingresamos a nuestra cuenta Para ver Nos ha mandado una solicitud para confirmar Y vemos un mensaje que nos ha mandado el SendFree Damos click en SendFree Y como podemos ver Nos sale nuestro nombre de usuario Y nuestro password ¿Verdad? En el siguiente video te voy a mostrar Como activar O como usar esta cuenta de SendFree Y como subirle las cartas prediseñadas ¿Verdad? Gracias.